Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Hoy estamos acá con arena pico en la cuenta peque y vamos a ver si tenemos suerte Ok, pensamos re mal Cantero, que hace esta cuestión? Ok, baja un poquito la defensa Es que es malo, 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 todo malo Seguimos con lo malo, puedo poner orfeo de tanque de todas formas Mira un pastor Aquí si tengo un tanque más o menos por excelencia Una llena Una llena, aquí se nos arreglo un poquito Y... a ver Al menos tengo tanque y al menos tengo damager Que es lo bueno Tengo un damager que se llena, que seguramente está alrededor de los 20.000, 21.000, muy bien Además del control, que sirve muchísimo Ya, vamos por el Cezanoth Y... bueno, mira una espada para pastor No es que... vaya muy bien pastor De hecho yo no lo veo tan bueno Pero... sirve, sirve Estoy pensando que aura armar seguramente meta un... un mago Pero voy a meter a Drow sí o sí, ya Ok, magos no van Vamos con romper armadura ¿Por qué? Porque te hace generar más daño Vamos a sacar orfeo Y vamos con Drow ¿Qué artefacto cogí? Ah, la espada de... de pastor Eh... tener un Drow, tener a llena, tener un tanque A pesar de que no es tan bueno Mira, mira, mira Vamos con clérigos A pesar de que no es tan bueno el tanque Eh... viene bien María falta... Esto, 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 esto ¿Por qué cojo esto por sobre Ragnarok? Porque esto para una llena es brutal Eh... porque está lleno de mago Entonces, además, llena pega mucho con su daño y habilidad Eh... con ese golpe vamos a reventar Nos vamos con un Fénix acá Mira, sin querer te hice unidad Sin quererlo Eh... tendría que... Creo yo que sacar a Cezanoth Intentar buscar a... a otro héroe Tengo una medusa Una medusa No, 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 no ¿Sabes qué? Necesito yo el... Un clérigo Un clérigo de... Que no sea... De la oscuridad Que no sea... Juez siniestro Creo yo que hace falta... En el meta En el metagame Y... Vamos a buscar otra cosa mejor Mira, tú que me debería haber quedado con Tesla Por si me sale algún... Algún Monkey King Ponerlo acá y... Dejarme al Tesla acá atrás La cagué Bueno, no pasa nada Vamos así De todas formas está ganadísima Sí, porque si me llega a salir un buen tanque Por ejemplo en el infierno Puedo poner ahí... Monkey King sin problema Y me va a ir mucho mejor Ya Aquí tengo que romper el aura Sí o sí Mira tú Este también viene fenomenal Y... Irá para... Para Draw Yo creo que Draw puede aguantar hasta el final Le voy a dar cariño Y... Vale Tiene buen equipo Tiene un equipo muy bueno de hecho Con triple clérigo curador Desarmo mi aura Unidad Vale totalmente la pena Por poner una doble llena Así tengo un doble silencio del 100% Espero también silenciar con Los daños de habilidad de la llena Mira, Kul Turmara está ahí listo El problema es que tiene mucha cura Ahora se va a sacar todo el daño que hago Por estas Bertandi Viste, prácticamente ya seguro Necesito limpiar Bien, 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 bien Limpiamos Y necesitamos matar a ese Kul Turmar Fenomenal Fenomenal A veces vale la pena romper auras Por agregar un héroe top Ok Una, una, una Yo creo que... A ver Fénix de tanque No lo veo claro Estaba pensando en ir con doble aura Pero no lo veo claro Fénix de tanque No lo veo para nada claro Voy con... Daño de habilidad o no Romper madura Yo creo que voy con romper madura Ya que no tengo cosas de energía Limber 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 Que es lo bueno Es que tengo dos Eginas en la línea trasera Vale, vale, vale No tiene tanque Tiene mucho mago Probaré con doble aura A ver si nos va bien Si no, no pasa nada Ronda cinco Me parece que voy Seis Vale Eso es una putada Porque mi Fénix No va a bajar las defensas Y el Limber Está ahí cargadísimo Mira, me aturdieron a Bastor No me tienen que matar a nadie Y ya me mataron a uno Ahora sí Limber Me va a controlar Pero no Lo matamos El daño de Gina De habilidad es fenomenal De hecho Me hace falta Uy Mira, 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 mira Mira, mira Mira esto Mira esto Vale Este me convence más Uy Este da daño inmediato Pero este sirve para Cuando las rondas se van alargando Yo creo que voy por este Para Gina Así las doce Ginas Van a estar ocasionando Treinta mil de daño Y creo yo que vale la pena Cambiar el tanque Si vale la pena O no vale la pena Perdería el bonus de De este Que me da Disminuir daño Y atacar Cinco por ciento No vamos así De todas formas Yo creo que está ganada Quiero ver Cómo aguanta Fenix No, no aguanta mucho No aguanta mucho De hecho Puede que me lo maten Antes de que bajen las defensas Me lo mataron Bueno, me lo mató Los tot No pasa nada El problema es que me controlaron A A Los curadores Mira, Drew Reventó ahí Vale Vale, bien Bien, bien, bien Ahora sí Lo tengo que sacar Sí o sí Porque es un wall Y Aquí no me gustó Mucho Bueno, yo creo que voy Con velocidad E intentaré buscar La energía Vamos a ver si Un artefacto de tanque También puede venir muy bien Vamos a ver Yo creo que Tanque en wall Nil O energía Dale Vamos con el de tanque Ya que estaba aquí Que es muy bueno En la otra Me pondrá a buscar Energía Sí o sí Vamos a sacar a Luna Mira Le dan con tirarme Limber Con Edgina Y con Con Draw Me van a silenciar Muchísimo Es una putada Espero que no me maten A nadie Pastor como que está Un poquito sobrando Para que te lo digo Si Espero que me salga Una Una Skull Estaría fenomenal Mira, mira Mira Draw Mira Draw Viene cargadita Vale Espero que no me maten A nadie Mira, mira El control En sus dos héroes De acá Uy Me reventaron Línea trasera Me reventaron La Seguina Antes de que atacaran Es el poder Del Inverse Que te aturde Y te molesta Y todo eso Ronda 8 Con Freya No No Intentaremos Buscar un buen héroe Uy Un Val Val Pero Val Sin energía Val Sin energía Y más encima Mira Mira como pega Línea trasera Esto Con estos tres héroes Full asesinos Te va a costar muchísimo ¿Qué voy a hacer? Yo creo que voy a ir así Así tal cual Estoy pensando en Val No vamos así Es que Tiene la araña Además Val Si bien es cierto Va bien Me gusta más Con energía Además Este tiene asesinos Que pegan muchísimo Lo bueno es que En algún momento Mis héroes Lo van a silenciar ¿Viste? Ya lo silencié Y me queda todavía El silencio De la otra héroe Me reventaron Al Al Pastor dorado En lo malo Muy flan Pero ganamos De hecho Prefiero el polluelo Por el pastor dorado Mira Así te lo digo ¿Cuál es el problema? Es que El pastor dorado Ya tiene un artefacto Tiene un artefacto Un artefacto Y voy con Este nuevamente Encuentro que es muy bueno Si es que se alargan las rondas Vale ¿Meto a Val O meto al polluelo? Pastor No lo veo No te veo aquí Pastor Es que tienen la espada Pero es que te revientan Tan fácil Yo creo que va a depender De lo que tenga el enemigo Vale Doble llina Si Chessia viene con energía Estoy perdido Si no Puedo ganarla Doble llina Doble llina Doble llina Doble llina Está dificilísima Creo yo que Me mantengo así Depende de la suerte De la suerte De los controles Depende si Yo uso todos los daños De habilidad Y dependiendo De los silencios Y todo eso Porque si mi último héroe Mi sexto héroe Que ataque Hace que Sus 12 llinas Se activen Gano la pelea Pero que pasa Si por ejemplo Mi llina Que no sé Suponte tú Que es la más rápida Pega Y me manda silencio Y me quedan 5 héroes con energía Voy a perder Vamos así Vamos a probar Suerte Va a estar difícil De todas formas Mira Los doble llina Con energía Al menos No viene Chessia Con energía Pero me reventaron Me reventaron Viste Me reventaron Porque su héroe Que fue la segunda héroe Mandó los silencios De mis héroe Y utilizaron El daño de habilidad Como quisieron Pero bueno Un ronda 9 Sirve En la cuenta Peque No tengo la tier lisa A mano Pero siempre Te la muestro Va más o menos Más o menos Aquí los dobles 6 Failé Pero vamos Más o menos Bien Así que Un like Se agradece La suscripción Mucho más Espero que te haya gustado El video Espero que te haya servido Y Nos vemos más Con Arena Pico Todas las mañanas Así que hasta luego